Argentina, un centro delanjero, se integran al grupo, tienen características, cada uno, al igual contrario la conocemos, es central de buena presencia física, juego aéreo, también es un jugador lento, es rápido, en el caso de Iade, viene de Barrio México, tiene que retomar de su forma en primera división, en el caso de Pablo Acosta, que es un telanjero corpulento, pero que tiene muy buena técnica de juego aéreo. Gracias.